Enigmáticos, insólitos, extravagantes, son los palacios de todos los superlativos. Viviendas graciosas, obras de arte surgidas de la imaginación sin límites de sus creadores, genios incomprendidos. Tal como en Ladrón, en Oterif, donde se erige el Palacio Ideal de Ferdinand Cheval. 190.000 visitantes tratan de interpretar su misterio cada año. Hay una mezcla, un conjunto de elementos completamente eclécticos, pero que funcionan perfectamente juntos. Ni arquitecto, ni escultor. Ferdinand Cheval era un modesto cartero del siglo XIX. Cada noche, después de su recorrido, acarreaba bloques de piedra y herejía poco a poco su Palacio Ideal. Le tomó 33 años realizar una obra inclasificable. Aquí hay una serie de columnas monumentales, con una cabeza de centauro, cuatro pequeñas columnas debajo que lo sostienen todo. Y los restauradores del Palacio siempre nos dicen, no sabemos cómo se sostiene todo esto, desafía las leyes de la gravedad. Un enigma arquitectónico, poblado de animales y personajes mitológicos, evocación de templos de oriente, un viaje soñado, inspirado en los diarios ilustrados de la época o en las postales que el cartero Cheval repartía. La galería es la maravilla de las maravillas. Está poblada de esculturas, de una ornamentación extraordinaria. Aquí, aves, conchas usadas al revés, para trabajar la huella. La obra primero suscitó burlas estando vivo su creador, antes de encontrar un eco más adelante en los surrealistas y artistas como Picasso. Símbolo del arte inocente, el Palacio interroga y aún inspira. Este autor de historietas no se aburre de fijarse hasta en los más mínimos detalles. Dibujarlo también es una forma de entenderlo y sentir el vértigo que él debía sentir. Uno se pierde en él, no se entiende todo, pero literalmente nos transporta. Es un enigma muy poético. El cartero Cheval quería dejar una huella. Su misterioso palacio hoy en día está clasificado como monumento histórico. Otro lugar, otro enigma de piedra en medio de los campos de Mayen. Este es un palacio-museo protegido por un dragón y personajes que poblaron la infancia del artista Robert Tatán. Su obra abocadora fascina a 40.000 visitantes al año. Es una chimenea. Imaginamos salir el humo. Tenemos el primer elemento, el fuego. Es fabuloso. Yo no esperaba ver tantas cosas, tantos elementos, tantas riquezas en este pequeño lugar. ¿Tiene la impresión de entender su proceso? No, totalmente. Hay que trabajar, trabajar, porque hay muchas señales, muchas cosas. Es complejo. Para tratar de entender esta mirada de artista hay que conocer a Robert Tatán, estudiante de Bellas Artes en París. También fue pintor de edificios, carpintero y ceramista. Un autodidacta desconcertante que manejaba el buril con la misma desenvoltura que el pincel y la filosofía. Aquí también hay un universo en el fondo. Aquí hay un universo, pero aquí hay otro universo. Aquí hay otro universo. Pero es todo el mismo universo. ¿Cuándo es el universo? Su casa, integrada al museo, quedó intacta desde su muerte en 1983. Del taller de pintura al baño, el artista moldeó hasta el más mínimo detalle. No había distinción entre su mirada de artista y su vida cotidiana. Se llamaba el artesano porque para él no había diferencia y podía tomar esas riquezas. Artesanos locos, arquitectos de casas inhabitables. ¿Había algo en estos artistas que no andaba bien? De ninguna manera en el creador del Palacio Burbuja. En la Costa Azul, esta curiosidad arquitectónica con diseño redondo es en efecto una casa. Esta es la entrada. La locura por lo redondo es de Antilovak, un arquitecto finlandés vanguardista que se instaló en la Costa Azul en los años 70. Diseñó los planos del Palacio Burbujas y le vendió la casa a Pierre Cardin. El modista hizo de él su fuente de inspiración. Es como un cuerpo humano, los corredores son arterias, las joyas son las venas, hay un cerebro, un corazón. Actualmente el Palacio Burbujas ya no está habitado. Jean Pascal Hesse está encargado de hacer vivir el lugar. 2.000 metros cuadrados, o más bien, redondos, de superficie habitable y por todas partes, fabulosas aberturas de luz. Era el principio de la Casa Burbujas, esta arquitectura orgánica con esta abertura a esta piscina de desbordamiento, una de las primeras piscinas de desbordamiento de la Costa Azul. Al desviarse de los corredores hay 12 suites, alcobas con mobiliario perfectamente adaptado. Tenemos en todas las suites una cama redonda con sanitarios redondos, el baño, la tina redonda, sal de bain, la tina redonda, todo es redondo. Información para los aficionados. Desde la muerte de Pierre Cardin, el Palacio Burbuja está en venta. Se estima que cuesta 400 millones de euros, lo que la hace una de las propiedades más costosas del mundo. Pero ante todo, un palacio de artista inestimable.